¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempainz y quiero invitarlos a esta segunda temporada del exitoso webinar Diseño a la gorra. Estaremos empezando el 2 de marzo, 19 horas GMT-3, hora de Argentina, y les puedo asegurar que veremos temas técnicos muy interesantes, no vamos a divertir mucho discutiendo sobre ellos, pero mejor aún, estaremos sorteando entradas para los cursos que estaremos dando en la primera mitad del año en Tempainz. Así que los espero, miércoles 2 de marzo, 19 horas GMT-3, en una nueva temporada de Diseño a la gorra.